El campo de Asturias hoy se encuentra en Miudeira, en el Concejo del Franco. Estamos visitando la ganadería Gudín de Arriba. Estamos con sus titulares, con Ángel y con Verónica, con su empleado, con Dani, y también con Diego Valle, de Lely. Y vamos a hablar de la incorporación de este robot de ordeño que vemos detrás nuestro a una de sus explotaciones, porque, bueno, ya nos va a contar él, tiene muchos animales y esta es una de las naves. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cuánto tiempo hace que habéis incorporado el robot? Pues hace un mes y medio, escasamente. Pero bueno, ya ha habido cambios. Sí, ha habido cambios, sí, sí. Las vacas ya van, entra mejor el robot, algo más leche también dan. Bueno, la verdad que bien. ¿Cuántos animales tenéis? Habrá sobre 340, 350 animales, pintos, de leche. Y otras 50 de vacas de los valles. Bueno, ¿y cómo los tenéis organizados los animales? Porque el robot se ha incorporado en una de las naves. Sí, aquí hay sobre 65 en ordeño, después hay otras 130 en arancedo, y después hay secas y novillas y después las rojas. ¿Cómo ha sido el cambio? ¿Por qué os planteáis incorporar robots? Bueno, por quitar algo humano de obra y también había que cerrar la sala vieja y, bueno, por probar. Bueno, fue Verónica la que más eso tuvo la idea del robot y yo también, y después Dani también hablé con él y nos decidimos. Bueno, Verónica, tú querías hacer cambios y había que probar con el robot, por lo menos en una parte de los animales. A ver, había que hacer el cambio, sí o sí, porque o reformábamos la sala o metíamos robo. Entonces, bueno, decidimos cambiar a robo y probar, a ver. Bueno, Dani, ¿y a ti cómo te ha cambiado la forma de trabajar? Porque ahora, venir a esta nave, ¿en cuánto tiempo se resuelve el trabajo? Aproximadamente una hora y media. Una hora y media ya se resuelve. Sí, venir a hacer cama, arrimar comida y limpiar, y ya está. Retraso, muy poco, ¿eh? Muy poco. Un poco el retraso, sobre cuatro, cinco, como mucho, no hubiera recién parida, y nada más. Pero bueno, a vosotros os ahorra bastante tiempo, tiempo que dedicáis a otros trabajos, porque sabemos que hay mucho que hacer, sobre todo con el número de animales que vosotros tenéis. ¿Cómo has visto tú el cambio, Dani? Yo bien, bien, bien. Da tiempo para hacer otras cosas, como dijimos, hay muchos animales y nada más tiempo para hacer otra cosa en el tractor y atender el ganado que tenemos por ahí. Bueno, vamos a seguir hablando concretamente de la mezcla que están consumiendo estos animales. Sí, que comen mezcla de AgroPress, la mezcla húmeda. Mezcla húmeda. Y la producción, de momento, no ha aumentado. Pero tenéis un número muy alto de ordeños. Sí, sí, están 3,4 ahora. Pero bueno, también hay que explicar que esta es la nave de las novillas. Sí, son todos primerizas. Sí, 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 son todos primerizas. Y bueno, la media que está en torno a 32, 33, ahí está. Bueno, y viendo lo que habéis vivido, ¿ya te planteas algo a mayores en la otra nave? Nunca se sabe. No sé, algo por allá hay, pero de momento... Entregáis la leche a Central Lechera Asturiana, sois socios. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Vosotros sois jóvenes? ¿Habéis apostado por la ganadería al 100%? Sí, empecé con 17 años ya, estaba aquí. Tenéis producción láctea, producción cárnica... ¿Cómo ves el futuro? El futuro es que hay que seguir luchando, no queda otra. Seguir luchando y con lo que hay. Esto tiene altos y bajos, y bueno... ¿Que puede ser mejor? Sí, pero bueno, hay que... ¿Pero también puede ser peor? Sí, también, puede ser peor, sí, sí, sí. Entonces, de momento, ¿os han bajado un poco los costes de producción? Sí, sí, también bajó un poco la leche, porque no va... Pero bueno, no hay que... Verónica, ¿qué es lo que más destacarías del cambio? La mano de obra, que bueno, por lo menos ese tiempo que nuestros obreros coquían y lo pasaban aquí metiendo en la sala, por lo menos lo pueden aprovechar en otra cosa y bueno, en la medida de lo posible, pues intentar llevar una mejor calidad de vida. Claro, hombre, me imagino que hay que trabajar mucho, pero que también lo habréis notado para vuestro tiempo, un poco de ocio, ¿no? Un poco más, pero bueno. Bueno, bueno. Poco a poco, es que lleváis mes y medio. Sí, sí, poco tiempo. Bueno, Diego, en este caso, ¿qué nos destacarías? Por ejemplo, en la obra, para incorporar el robot, no ha hecho falta mucha obra. No, pues bueno, como han dicho ellos, aquí se optó por incorporar una A4 reacondicionado. Son robots que digamos que les damos una segunda vida, se ponen al día, se les pone el láser de la A5, el software, vamos, se abren enteros, se rehacen y vamos, queda un robot todavía para muchos años y muchos ordeños. La obra fue muy fácil porque la ubicación que se escogió, donde vinimos a poner el robot, fue ya donde quedó definitivamente. se usó la sala de espera de la sala de ordeño, entonces, vamos, la obra no tuvo ninguna complicación. Vamos, relativamente, aquí en este caso fue muy sencillo. ¿Por qué Lely? Pues no sé, yo no tenía nada de robot. Si fui a ver dos, un Lely y un Alfa Laval y me gustó Lely por el brazo. Yo creo que el más grueso es el brazo. Es por lo que más me gustó. Bueno, ahora que tenéis ya una experiencia todavía reciente, ¿no? Porque lleváis mes y medio. A todas esas personas que están dudando, vosotros sois muy jóvenes y hay gente que con esta incertidumbre del sector le gustaría poner el robot, pero está en dudas. Después de vuestra experiencia, ¿qué recomiendas? Yo que sí, que lo pongan. ¿Recomendable? Sí, 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 recomendable. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, por enseñarnos vuestra ganadería y nada, igual próximamente, o a no mucho tardar, tenemos noticias vuestras y venimos a ver la otra nave. Bueno, a ver. A ver, a ver, todo se verá, ¿eh? Nunca se sabe. Nunca se sabe, sí. Muchas gracias. A ti. A ti. Gracias. Gracias.